¿Mercedes resurge de sus cenizas en la Fórmula 1 2024 y quiere volver a alcanzar a Red Bull y pelear un campeonato? Lo vamos a discutir en Grande Premio en Español. Mi nombre es Esteban García y tenemos que conversar hoy del equipo Mercedes porque han vuelto a ganar y por partida doble en la Fórmula 1 de 2024, algo que no pasaba desde la temporada 2021. Es decir, en 2022 y 2023 el equipo solo había obtenido un triunfo con John Russell en el Gran Premio de Sao Paulo en el circuito de Interlagos. Toto Wolff, el jefe de equipo, había dicho en ese entonces que se conformaban con el concepto del coche del Ziropod, un auto que esté bien pegadito al suelo para justamente aprovecharse del efecto suelo, algo que el reglamento técnico de 2022 volvió a introducir en la Fórmula 1, pero que en 2023 no funcionó para nada. Cierto es que el año pasado obtuvieron una pole con Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría. Lo cierto es que el equipo tuvo podios, pero tuvo más altos que bajos, fundamentalmente al fin de la temporada más bajos que altos. Inclusive con aquel Gran Premio de Sao Paulo, justamente el año pasado, donde tuvieron tantos problemas con los neumáticos los dos autos y parecían un equipo bien perdido. Pero, sin embargo, han decidido un concepto radicalmente diferente para el auto en 2024 y de a poquito se está viendo que el W15 parece ser mucho más competitivo que sus predecesores. Habíamos visto que ya desde el Gran Premio de Canadá, con la pole de Russell empatada con Verstappen, que el equipo de Mercedes parecía empezar a ser contendiente a la zona alta, algo que no había pasado hasta ese momento. Aunque sí es cierto que el equipo estaba cerca de la zona del podio, pero parecía que o Ferrari o McLaren y Red Bull podían obtener esas posiciones. Sin embargo, todo comenzó a revertirse a partir de Canadá, justamente con esa pole de Russell. Aunque no se transformó en victoria, ciertamente empezó a andar un camino diferente para el equipo. Si bien es cierto que también en España estuvieron un poquitito rezagados, no les cayó bien en esa configuración de pista el circuito de Cataluña, todo comenzó a cambiar en Austria, la casa de Toto Wolf y la casa de Red Bull, justamente donde pudo ganar con George Russell, aprovechando el toque entre Max Verstappen y Lando Norris, que venían peleando por la victoria, para ganar por primera vez en un año y medio. Y estaba donde tenía que estar, ciertamente. Más allá de que la diferencia entre Norris y Verstappen contra Russell, y sobre todo contra Hamilton, que estaba un poco más atrás, era bastante amplia, la cuestión es que Russell logró aprovechar esta situación. Y llegando al Gran Premio de la Gran Bretaña, donde Mercedes tiene sus fábricas en Bricksworth y en Brackley, había una gran expectativa, lógicamente, no solamente por el triunfo de Russell, sino por ver cómo Mercedes lograba seguir con estas mejoras que habían empezado a implementar ya su par de carreras atrás y lograron en 1-2 en clasificación. Algo que nos hace recordar a los inicios de la era híbrida, desde 2014, cuando ganaron todos los campeonatos, hasta 2021 los constructores, solamente en pilotos superados en ese periodo por Max Verstappen, lógicamente. La carrera había comenzado complicada porque Russell tuvo que ceder el paso a Hamilton, que venía más rápido, pero los dos Mercedes fueron superados por los dos McLaren. Y Lando Norris lideró hasta la parte final de la carrera, donde optó también por la victoria, pero una muy buena estrategia de Hamilton cuando la pista se comenzó a secar en Silverstone, le dio el primer triunfo a Lewis en casi dos años también, y por supuesto desató la algarabía del público británico que volvió a ver ganar a Hamilton, que no lo hacía de 2021, y además siendo el récord absoluto para un piloto en una pista de victoria, ya que nueve victorias logró Hamilton, superaba a las ocho, que consiguió en su momento Vija del Schumacher en el Gran Premio de Francia, cuando se corría en el circuito de Magni Kurs. Ahora, para Mercedes, el desafío será más grande todavía, mantenerse a nivel de McLaren y Ferrari, seguir optando por poles y por victorias, y fundamentalmente crecer en el campeonato de constructores, porque no están segundos y no están terceros, están cuartos los muchachos de Brackley. Entonces tienen que ratificar todas estas situaciones que se han dado en los últimos grandes premios con una notable mejoría del equipo alemán, y por supuesto cabe señalar además que están preparando actualizaciones para las próximas carreras en los grandes premios de Hungría y de Bélgica, y eso es algo que pueden hacer todavía más competitivo a este coche, y también hay que decir algo que Wolf había dicho, que Russell era más lento que Barstappen y Norris en Austria, dos décimas además, por eso parece que han remado esa diferencia, y que están ahora mismo delante de Red Bull e incluso de McLaren, y que con estas actualizaciones esperan volver a ganar en la Fórmula 1, más de dos carreras, algo que no hemos visto en mucho tiempo, para Mercedes, como decíamos, hace tres años cuando pelearon el campeonato contra Max Verstappen y Red Bull, en aquella oportunidad para el piloto neandés que se terminó dando vuelta. Y queda una pregunta todavía, ¿podrán mantener Toto Wolf la línea de pensamiento con respecto a Andrea Kimi Antonelli si se sostiene este nivel en la parte alta de la clasificación para subirlo al coche en lugar de Hamilton en 2025? ¿O será más cauto? ¿Intentará ir por algún piloto que sea más experimentado para acompañar a Russell y darle batalla en el último año del actual reglamento al equipo Red Bull? Hasta aquí el análisis del resurgimiento de Mercedes en la Fórmula 1 de 2024. Mi nombre es Esteban García, te pido por favor que te suscribas y que le des me gusta a este video para que podamos seguir creciendo como medio de comunicación aquí en Grande Premio en España, donde te contamos toda la actividad de la Fórmula 1 Internacional. Nos despido, hasta un próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.